Se escucha un rumor lejano Tengan cuidado mis hermanos, se trata del mismo diablo No viene en cabo a ninguna blazer, una bronco ni en un corona Poco viene en una Toyota, eres metido en una gandola Trae los cachos bien amolados, para zumbárselos en la cola Hay muchachos, ancianos y hombres, señoritas y las señoras Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranjas, chinotos ni Coca-Cola Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranjas, chinotos ni Coca-Cola Viene a llevarse por la cabeza, a los que ven y beben cerveza Lleven menos que canta un gallo, todo el que remata caballo Viene buscando por la mañana, a los que fuman la marihuana Viene llevando en el mediodía, a los que juegan la lotería Viene llevándose por las tardes, a los que encuentra dentro de un baile Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranjas, chinotos ni Coca-Cola Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranjas, chinotos ni Coca-Cola Cuidado hermano, cuidado con esa gandola Cuidado, apártese Cuidado si lo agarran a morocha Cuidado Trae tres remorques bien grandes, con base de doble guía Para llevarse a la gente, que juega la lotería Al que remata caballo, al que hace las brujerías Al fumador de cigarro, al que hace la hechicería Trae la envidia, la disención de giras, contiendas y las orgías Muración, celos y mentiras, remetida la idolatría Viva la estafa, las griterías Los adulterios, las heredías Los homicidios, las borracheras Enemitas, plencos y porfías Fornicación crítica y lascivia, sin hundirse aquella en la vía Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranja, chinotón y coca cola Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranja, chinotón y coca cola Música Él se lleva a los borrachos, a los que macan tabaco Y se lleva a los muchachos, a los ladrones de banco Lleva hasta los chimosos, violadores y mentirosos A los que rezan rosarios, secuestradores viciosos Que lo encuentra jugando un tino, que lo lleva como un pollino Que lo encuentra jugando un loto, que lo lleva como un conoto Y a los que juegan el raspadito, lo va agarrando como un sapito A los que juegan los terminales, espera al diablo en los hospitales A los que juegan el chispe gordo, le meten el cancho y los deja sordos Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranja, chinotón y coca cola No viene solo, viene el condón, viene a buscarlo más cachivón Que le gusta bailar lambada, que lo lleve en la madrugada Que lo encuentra viendo novelas, agarra al diablo en la carretera Los que roban y se van corriendo, que se lo lleva amaneciendo Que lo encuentra en la brujería, me entregan yo en la misma vía Que le gusta vivir en contienda, que se lo lleva de la tienda A los que le gusta bailar la salsa, también lo agarra en esa comparsa A los que le gusta bailar la bomba, se lo lleva el diablo en la misma ronda Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranja, chinotón y coca cola Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranja, chinotón y coca cola Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranja, chinotón y coca cola Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranja, chinotón y coca cola Cuidado que viene el diablo en una gandola No trae naranja, chinotón y coca cola La famosa galera del Pau salió montado en una motoneta Un tigre chorreo viejo encapuchado Un tigre viejo encapuchado Un tigre viejo encapuchado Un día lo vieron que pasó flechado Por el baúl y por los dos caminos Iba pa San José de Tiznao La famosa galera del Pau Salió montado en una motoneta Un tigre chorreo viejo encapuchado Un tigre viejo encapuchado Un tigre viejo encapuchado Un día lo vieron que pasó flechado Por el baúl y por los dos caminos Iba pa San José de Tiznao Pasó por guardatinajas De arrastro llegó cansado Su dao se fue a la represa Y ahí se bañó el tigre encapuchado Pasando por calabozo Le fue para el puente atao Y ahí se encontró otro tigre Viejo careto motorizado Este tigre encapuchado Era el diablo disfrazado Que perseguía al creyente Que no estaba consagrado Y al que estaba pachareto Lo dejaba revolcado Y al que no iba a la iglesia Se lo llevaba amarrado Cuidado con ese tigre hermano Cuidado Mira que es peligroso Hemos autorizado el tigre hermano Cuidado con el tigre Cuando llegó el tiralecherito Le dio un gran susto a Pedro Alvarado Ya se encontraba muy endemoniado También asustó a dos hombres Recubrieron que este era el diablo Le vieron cachos bien afilados Cuando llegó el tiralecherito Le dio un gran susto a Pedro Alvarado Ya se encontraba muy endemoniado También asustó a dos hombres Recubrieron que este era el diablo Le vieron cachos bien afilados Le salió de travesía Al amigo Stanislao Que estaba en el paso al guapo En compañía de Juan Delgado Llegó a la casa corriendo Temblando bien asustado Contándole a sus amigos Que le salió un tir encapuchado Es este tigre careto De Santa María Estisnao Que anda buscando al creyente Pachareto de cuidado Era este tigre careto Un demonio disfrazado Se unió con el encapuchado Cuidado hermano, cuidado En el socorro y en Guadalajara El dio un gran salto pa'l otro la'o Y en su motoneta cayó para'o Los que iban en la chalana Gritaron al ver al tigre Y se pusieron bien asustado En el socorro y en Guadalajara El dio un gran salto pa'l otro la'o Y en su motoneta cayó para'o Los que iban en la chalana Gritaron al ver al tigre Y se pusieron bien asustado Se encontró con Casimiro Y el mocho Juan Coronao Y el mocho llegó primero Que Casimiro pa'l otro la'o El mocho llegó a su casa Como becerro agitado Y a Casimiro lo hallaron En un mejuquero bien enredado Juan Coronao es el creyente Que siempre anda descuridado Pero le salió al encuentro Uno que era consagrado Y el tigre viejo pintado Tuvo que agarrar el pisao Porque el varón consagrado Reprendió el encapuchado 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 Porque el varón consagrado Chao.